Hola, soy Ignacio Ramonet, soy periodista, soy profesor de teoría de la comunicación y quiero expresar toda mi solidaridad con José Manuel Manzaneda y con el medio digital Cuba Información. Manzaneda y Cuba Información se encuentran absurdamente acusados de promover la verdad sobre Cuba y en particular sobre el bloqueo que los Estados Unidos imponen a Cuba. Estas medidas unilaterales, coercitivas, que los Estados Unidos, que no son una autoridad internacional, que son un Estado, la Organización de Naciones Unidas condena cada año, desde hace decenios, condena por una mayoría aplastante, 190 países contra 2 o 3 o 194 países contra 1 o 2, condena el bloqueo unilateral de Estados Unidos que Estados Unidos imponen a Cuba. Y simplemente nuestro amigo José Manuel Manzaneda y Cuba Información difunden precisamente hechos, datos, no hacen propaganda, no están ahí para difundir fake news, sino que están hablando directamente, consecuentemente, de lo que produce este bloqueo en Cuba. Un bloqueo que la Unión Europea no sostiene, en principio, ¿verdad? Es un bloqueo impuesto solo por Estados Unidos. Entonces, igual que yo, miles de personas están expresando su solidaridad con Manzaneda y GoCuba Información. Lo que deseamos es que se tenga en cuenta, precisamente, que bloquear un país es un crimen contra la humanidad. Bloquear un país como hace Estados Unidos desde hace 60 años, es un crimen que Naciones Unidas condena, porque Naciones Unidas condena todo castigo colectivo. Se puede estar en desacuerdo con un gobierno, se puede incluso romper relaciones diplomáticas con un gobierno, pero castigar a toda una población, 11 millones de personas, impedirles tener acceso a servicios indispensables, financieros, servicios de todo tipo, poder aprovisionarse en tecnologías, en piezas de recambio para toda la maquinaria necesaria para que un país pueda desarrollarse, tener acceso a medicamentos. Todo esto es lo que niega Estados Unidos a la población cubana y esto es algo insoportable. Que Cuba Información y José Manuel Manzaneda difundan datos, hechos, noticias sobre las consecuencias de ese bloqueo, nos parece a mí y a miles de personas, nos parece no sólo normal, sino una misión que hay que apoyar en toda circunstancia, en nombre de la humanidad.